Cuidado y cariño para el bienestar de mi niño es Matricularlo en el Kinder cuando cumple 4 años Los niños de 4 a 5 años deben asistir al Kinder La educación que el niño recibe en el Kinder amplía sus conocimientos Contribuye a su desarrollo físico y a que aprenda a relacionarse con otros niños Si ya cumplió 4 años, matrículalo en el Kinder ahora Cuidado y cariño para el bienestar de mi niño Gobierno de la República, estrategia comunitaria Criando con Amor y UNICEF